¿Tienes algo que platicarme? Sí, fíjese que pues yo soy de aquí del centro, ¿verdad? Y pues aquí se oyen muchas historias de terror. Yo me dedico a cuidar ahí por las noches el mercado de los guaracheros, ¿verdad? Sí. Y pues ya entre el día he platicado con varias personas que ya son adultas y me han dicho que pues la verdad han escuchado historias de que se aparece una señora, ¿verdad? Entonces pues la verdad yo no quiero enrollarme tanto porque pues me la paso ahí toda la noche, ¿no? Entonces sí me da un poco de miedo. Entonces hace como 15 días, 20 días, yo estaba dando un rondín ahí en el mercado de los guaracheros y de repente escuché una voz como de una señora que me, pues que me gritó, que me chistó, ¿verdad? Oye, entonces yo volqué y vi que alguien se dio la vuelta, ¿no? Vi la sombra en la luz. Entonces rápido pues me acerqué a ver si era alguien. Y de repente pues vi que era un pito bien parado con unas bolotas. Estaba gritando, chúpeme. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a pedirle a esta persona... Dame el número por favor, Chuy. Si me puedes dar el número. 812-1787. Para que la gente le empiece a marcar también y le puede decir algunas cosas. Esto no se hace en un programa en vivo, señores. De esta manera... Gracias.